Vamos a resumir, vamos a intentar resumir lo máximo posible cómo se juega al Ritchie Mayón en unos pocos minutos, vamos a intentarlo. Lo primero de todo, el Mayón es un juego que por norma general se juega por rondas y que en este caso estamos en la ronda este. La ronda este después le vendría a la ronda sur, una partida normal suele ser este sur, pero al menos en versión digital podemos a lo mejor jugar solamente la ronda este para que obviamente sea un poco más llevadero. Cada ronda lleva un mínimo de cuatro partidas, cuatro manos digamos, empezando por el dealer que sería el este, el que está en el Mayón Soul, está simbolizado por el color rojo y cuando se termina una mano esto irá rondando para que todos los jugadores pasen a ser el dealer, ya que el dealer tiene unas condiciones especiales tanto a la hora del cobro de los puntos como a la hora del pago de los puntos. Existen circunstancias en las cuales una misma ronda, por ejemplo este 3, puede repetirse y puede ser que una partida este no sean cuatro manos sino sean más de cuatro manos, pero eso es algo que se sale ahora mismo de este vídeo. La finalidad es conseguir que nuestra mano se complemente junto con un robo o con una pieza que descarte otro jugador una mano válida. Una mano válida es una pareja y que todo lo demás sean secuencias, o sea, tres números en escalera del mismo palo o que sean tríos y o cuádruples o can, que eso también es otra cosa que hablaremos en otro momento. En este caso, en esta partida en particular, estamos desde la vista de este jugador y vamos a ver qué es lo que va transcurriendo para que veáis, ya que nosotros no solo nos nutrimos de lo que vamos robando. Los jugadores, en este caso yo, que estoy enfrente, empezamos a descartar, robamos, descartamos, en este caso roba el 2-man, se lo ha guardado para intentar, imagino aquí, buscar una pareja y ha descartado este 9 de aquí y la partida va transcurriendo. La gente va robando y va descartando. Esto sería la mecánica normal, hasta que acaba de suceder esto. El pon es una llamada que podemos hacer y es cuando nosotros tenemos, como puede ser este caso en particular, una pareja de 2-s, pero otro jugador de la mesa ha soltado otro 2 que a nosotros nos haría un trío. En este caso, nosotros podemos hacer la llamada que se llama pon y lo que haríamos sería ese 2 junto a nuestros otros 2-s, pasarían a estar aquí abajo y ahora mismo nos tocaría descartarnos de una pieza. Ahora, sí, hay que tener en cuenta que el pon lo podemos hacer a cualquier lado de la mesa y ahora más adelante de la partida lo iremos viendo, pero lo importante en este caso ha sido porque ha sido el jugador anterior, pero si hubiera sido yo, por ejemplo, el que hubiera soltado ese 2, hubiera saltado el turno de este jugador, ya que el turno continúa por la persona que ha hecho la llamada de ese pon. En este caso, nosotros seguimos, se suelta ese 9 y yo he soltado una pieza de oeste que este jugador, ha sido el caso que acabo de explicar, este jugador ha llamado en un pon para poder hacer su trío de piezas de oeste y ha saltado el turno del jugador de la izquierda, que tenía un nombre y ahora mismo no me acuerdo. Bien, seguimos, suelta norte, vamos a seguir la partida, vamos a ir avanzándola. Ahora creo que, como veis, bueno, básicamente los distintos jugadores pues van cogiendo cartas, yo creo que aquí no me acuerdo si estaba FK, ahora que lo pienso, porque estoy viendo que siempre estoy, bueno, no lo sé, no lo tengo claro. La cuestión, bien, ¿y qué es lo que acaba de suceder aquí? Bien, hay otra llamada que es el chi. El chi es una llamada que nosotros podemos hacer solamente para poder completar una secuencia de 3, en este caso, 2, 3, 4 de bambú con este jugador de aquí. La diferencia está en que el chi solo lo puedes hacer del jugador que está a tu izquierda. Es decir, en este caso, el jugador este de aquí de la derecha puede llamar al chi porque el 2 a él le viene desde su lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces puede hacer un chi y completar la secuencia, he dicho 2, 3, 4 creo, pues no, era 1, 2, 3. Y puede completar esta secuencia con la llamada de este 2 de este jugador. Ese es el otro tipo de llamada, lo que viene a ser el chi. Ya hemos visto el pon, que es para completar un trío, y ya hemos visto el chi, que es para completar una secuencia. Vamos a seguir. Bien. Bien. Y la partida va transcurriendo de esta manera. Podemos ir haciendo llamadas de piezas de otros jugadores, los chi cuando nos vienen por el lado izquierdo, y el pon o el can para un cuádruple cuando nos viene desde cualquier punto de la mesa. Y la partida irá transcurriendo hasta que llegamos aquí. ¿De acuerdo? En este turno número 15 de esta partida en particular, vamos a jugar, este juega un 7, vamos a ponernos aquí, porque creo que soy yo el que le suelta la mano a este jugador. ¿De acuerdo? Yo he robado un 7 man, y ahora mismo, perdón, de bambú, y este jugador ahora mismo precisamente tiene un trío de 2s, tiene un trío de piezas del oeste, y además tiene un trío de 5s en mano, y ahora mismo básicamente él está esperando un 7 man o un 7 show, para poder completar su mano, que es lo que le daría las condiciones válidas. Él ya tendría una mano, esto es lo que se llama una mano en Tenpai, él solamente está esperando una pieza para poder completar una mano válida, pero no vale contener solamente una mano válida, tú puedes estar en Tenpai, puedes estar esperando una pieza y tú cumplir la regla de la pareja, las secuencias y los tríos, pero que esa pieza, esa mano, no sea una mano ganadora. Para ser una mano ganadora, además debes cumplir un Jakku. Los Jakkus más básicos son tener un trío del viento dominante, que en este caso sería este, o por ejemplo un trío del viento de tu asiento, que en este caso su asiento es el oeste. En este caso este jugador tiene aquí un trío de viento del oeste, lo cual eso le está dando ya un Jakku válido, por lo tanto permite que cualquier pieza de las que él está buscando, de las que él está en Tenpai, le permitan que eso sea una mano ganadora. En este caso yo suelto, robo el 7 show y lo descarto. Entonces en ese instante, este jugador de aquí puede llamar al Ron directamente. Esa pieza a mí me complementa mi mano y hace que mi mano sea una mano ganadora y esta mano en particular está valorada por 4-hand, que el tema de la puntuación lo veremos en otro momento. Este jugador en particular está cumpliendo también otro Jakku en particular, que no vamos a entrar ahí, ya que no vamos a entrar ahora en el tema de los Jakkus ni de los 5 rojos, que lo veremos en otro momento. Esto es básicamente cómo se juega de manera muy básica una mano de Mayón. Vamos a ir robando piezas, vamos a ir descartando piezas y según vayamos robando, descartando y haciendo llamadas de Chi, Kan y Pon, podremos ir completando una mano y si cumplimos uno de los Jakkus, entonces podremos en un momento dado solicitarlo como mano ganadora. Y así es, en resumidas cuentas, en 7 minutos, cómo se juega a Mayón de una manera muy superficial. Bueno, ya hemos comentado así superficialmente cómo se gana una mano de Mayón. Necesitamos una mano válida, una mano que se encuentre en Tenpai, o sea que le falte una pieza para ser una mano válida, es decir, la pareja con el resto del trío, secuencias, etc. Y además cumplir uno o varios Jakkus para poder considerarse como una mano ganadora. Y la pieza, como son 13, la pieza que nos falta, siempre la conseguimos o bien del robo o bien del descarte de otro jugador. Del robo se llama Sumo y del descarte de otro jugador se llama Ron. En el caso del Ron nos paga ese jugador en particular y en el caso del Sumo nos pagarían todos los jugadores. Pero en ese caso ya lo hablaremos en la parte de puntuación. Aquí lo que yo quiero hablar es de un estado en el que se puede encontrar nuestra mano y que puede ser que a lo mejor no tengas claro lo que es, y aquí es donde estoy para decirlo, que no nos va a permitir ganar por Ron. Y ese estado se llama Furiten. El Furiten es un estado de la mano donde, como digo, estamos teniendo una espera. Y antes de seguir voy a decir que es una espera. En este caso, esta es mi mano. Y mi mano ahora mismo es una mano que se encuentra en Tenpai. Solamente le falta una pieza y esa pieza tiene dos esperas, digamos. Una sería el este para hacer el trío y la otra sería el dragón blanco para hacer ese trío. Cualquiera de esas dos piezas a mí me hace una mano válida ganadora y ganaría. Eso es, como digo, una mano que se encuentra en Tenpai y ahora mismo es una mano válida. De hecho, este jugador de mi derecha es el que va a soltar ese dragón blanco y yo acabo ganando. Pero yo quería aprovechar esta mano para explicar una casuística. Y una casuística es que si nuestra mano está en Furiten, no vamos a poder ganar de esa manera. ¿Cómo se entra en Furiten? En Furiten se entra ya que una de nuestras esperas sea una pieza que hayamos descartado previamente. Es decir, en este caso imaginaros que yo al principio de la mano, por ejemplo, yo tenía una pieza este o tenía una pieza del dragón blanco y yo me la descarté. Imaginaros que este 3 de aquí no es un 3 pink. Imaginaros que es un dragón blanco. Eso significaría que mi mano se encuentra en Furiten porque yo estoy esperando un dragón blanco. Y esa pieza ganadora que estamos esperando es una pieza que nosotros hemos descartado previamente en la partida. Eso lo que haría sería que el jugador de mi derecha, si suelta el dragón blanco, yo no voy a poder reclamar la victoria por Ron. La única manera de poder reclamar la victoria sería por Sumo, lo cual además sería totalmente imposible porque ya habríamos descartado uno, él tiene otra y nosotros tenemos dos en mano. Por lo tanto, no podríamos declarar la victoria. Y además, este estado de Furiten aplica también a otras piezas que podamos tener en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiera descartado un dragón blanco previamente y estuviéramos en la situación en la que estamos ahora mismo, este jugador ahora mismo podría soltarme, tiene en la mano las dos piezas que yo estoy esperando. Tiene el este y tiene el dragón blanco. Da igual cuál de ellas suelte, yo no podría ganar. Porque el dragón blanco ya de por sí me pone en Furiten, porque es una pieza que yo previamente, como he dicho antes en el ejemplo, me habría descartado. Esto es un detalle muy importante para que según vayáis construyendo vuestra mano, cuando vayáis a estar dentro de la parte en la cual ya empecéis a mirar las esperas de la mano del Tenpai, tengáis en cuenta de que esa espera no sea ninguna pieza que se encuentra en la pila vuestra de descarte. Porque si cualquier pieza que vosotros podáis necesitar para una espera de una mano ganadora se encuentra en la pila de descarte, no podréis ganar una victoria por Ron ni con esa pieza ni con ninguna de las otras. Entonces, la única manera de ganar sería que alguna de las piezas que estamos esperando la robáramos. Sería la única manera de ganar con una mano en Furiten. Así que espero que lo hayáis explicado correctamente, espero que lo hayáis entendido, porque quizás es un poco lioso y yo me explico como el ojete, pero básicamente yo creo que ha quedado bastante claro. Así que con esto sencillamente quería dejar claro cómo es el Furiten.